hola niños de batuta bienvenido a este espacio virtual hoy les traigo un ritmo muy chévere que se llama el ritmo guajira vamos a hacer este ritmo pero yo voy a utilizar algo que se llama maracas y también voy a utilizar este instrumento que se llama bongo pero en su casa van a usar este tipo de instrumento que seguramente lo van a tener en su casa y también van a usar este botellita de agua que nos va a generar un sonido entonces lo vamos a hacer así el ritmo lo vamos a hacer aquí en la mano bueno niños ahora vamos a hacer este ritmo de una manera muy fácil entonces vamos a colocar la mano izquierda en esta parte de acá y vamos a colocar la mano derecha acá como punta de dedo y vamos a pensar en una palabra en una fruta vamos a pensar en la fruta piña y aquí vamos a decir pi y acá vamos a decir ya entonces sería piña pero vamos a hacer tres veces de esta forma piña 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 ok muy bien y la siguiente es mango mango entonces vamos a decir mango con la derecha hacemos el mango acá man y de esta forma sería mango entonces sería tres veces piña 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 mango niños inviten a un miembro de su familia a realizar la actividad para que suene de esta forma no niños niños espero de que hayan disfrutado de esta actividad nos vemos ¡Chao!